Hola a todos y bienvenidos a Onsalus. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo usar el anís estrellado para las arrugas. Cada vez más personas quieren conseguir una piel más uniforme sin recurrir a productos caros ni tratamientos cosméticos con productos químicos o cirugías y buscan las alternativas naturales disponibles, que son más saludables y también fáciles de conseguir y económicas. Por todo esto, en este nuevo vídeo de Onsalus queremos explicarte todo lo que necesitas saber sobre cómo usar el anís estrellado para las arrugas y así conseguir unos resultados espectaculares con este producto totalmente natural. El anís estrellado para la belleza ha supuesto una nueva revolución que todavía no había llegado a todos los rincones del mundo, pero que cada día gana más seguidores gracias a los increíbles resultados que nos ofrece al aplicarlo en nuestra piel. Entre sus principales propiedades encontramos Actúa como relajante muscular. Cuando esta planta se toma en infusión, uno de los principales efectos que tiene es que produce un gran estado de relajación que permite que los músculos descansen e induce el sueño, lo suficiente para evitar que tensemos en exceso estos músculos y aparezcan arrugas y líneas de expresión. También favorece a la producción de colágeno. Esta especia es perfecta para aumentar la producción natural de colágeno de nuestro cuerpo. Y por último, también tiene un efecto antioxidante. Al incrementar la producción de colágeno y aportar vitaminas antioxidantes, esta especia sirve para que nuestra piel esté más firme, tersa y suave, reduciendo visiblemente las marcas en ella. Aceite de anís estrellado. El aceite de anís estrellado contiene sus componentes y propiedades de forma concentrada y es muy fácil de aplicar. 1. Lava bien tu rostro eliminando cualquier rastro de maquillaje o de suciedad y sécalo suavemente con una toalla limpia. 2. Aplica unas pocas gotas en la yema de tu cuerpo, entre 3 y 4 gotas y frota las yemas para calentar un poco el aceite. 3. Con suaves y rápidos toques, aplica el aceite en las zonas en las que hay más posibilidades de aparición de arrugas, como el contorno de los ojos y de los labios y la frente, o en las partes en las que ya tengas tanto líneas de expresión como marcas más profundas. 4. Después de aplicarlo, masajea suavemente haciendo círculos suaves sobre esta zona para que el aceite se absorba mejor. 5. Deja que se seque solo y no te laves la cara hasta pasado el máximo de tiempo posible. Por ello, te recomendamos que lo hagas por las noches, antes de ir a dormir. Puedes usarlo diariamente y en pocas semanas verás que las arrugas y marcas se reducen notablemente y que las líneas de expresión irán desapareciendo. Mascarilla de anís estrellado. Puedes hacer una mascarilla con más ingredientes para que sea más completa y conseguir un mayor efecto antiarrugas. Desde OnSalus te aconsejamos que hagas un tratamiento con una mascarilla de anís estrellado y huevo. Infusión de anís estrellado. Puedes hacer una infusión, en tal caso te recomendamos tomar una taza diaria durante dos semanas y descansar una semana antes de repetir el proceso. O bien puedes usar este té para uso tópico y así tratar la piel de forma más directa. Y hasta aquí el vídeo sobre cómo usar el anís estrellado para las arrugas. Si te ha gustado no te olvides de dar like, suscribirte y comentar qué otros vídeos quieres en el canal. ¡Hasta la próxima!